Mi nombre es María, soy de Vergara. Nuestro proyecto es un parque al aire libre que lo van a integrar al turismo de Vergara. Y está. Cuatro grupos que vamos a trabajar. Además que ahí con su vida en cuatro grupos también puede reanimarse. Y ponernos a las órdenes. Creo que es tanto para el equipo que estamos para aposar en todas las recorridas y hacer seguimiento de estos trabajos. Mi nombre es Víctor López, vengo de Pueblo Rincón. El proyecto que represento es Tango Recreativo. Está fomentado en tres grupos, comenzando con niños y niñas de cuatro años. La idea es fomentar la cultura, socializar valores de la sociedad y pasarla bien en grupo. Mi nombre es Verónica Silvera, estoy representando el grupo de jóvenes de Cerro de las Cuentas. Somos de Cerro Largo, el departamento. Nuestro proyecto es acondicionar nuestro espacio para los jóvenes para hacer actividades para toda la comunidad en sí. ¿Cómo me siento frente a las críticas de mis amigos y amigas? Yo soy Sandra Puche. Vengo de Rincón de Ramírez y nuestro proyecto se llama Rincón Móvil y trata de integrar a todas las personas, a toda la sociedad que vivimos en esa localidad de un cine para todos allí. Bueno, me llamo Andreina da Rosa, soy de Cerro Chato y nuestro proyecto es hacer una sala donde puedan esperar los del liceo que tienen que ser trasladados a Valentines porque ya que pasan horas en la plaza esperando el micro y queríamos darles un lugar donde se pudieran entretener. Así que vamos a ambientar una sala con juegos, con sala de estudio y queremos también aparte hacer talleres semanales y demás sobre cosas que son de nuestro interés como música, canto, baile y todo lo que es la educación sexual que también es necesaria de edad. Gracias por ver el video.